A ver, vamos a parar la música. Está mareada. Paulita, de hoy a, está mareada. Porque hay mucha gente que la está matando y está mareada. Yo me hago cargo de lo mío, pero no me hago cargo de lo demás. Me hago cargo de lo mío y de los míos. Así que le vamos a aclarar un par de cositas a Paulita. Ya que estamos, ¿no? Porque es lo que quieren escuchar todo. Primero vamos a aclararle lo siguiente. Primero me voy a hacer cargo de lo mío. De lo mío, ¿no? Como corresponde. Voy a aclarar algo. Yo soy gay de hace... Sí, gay. No, era gay. Era gay. Fui travesti en un momento. Pero lo soy desde los 14 años, más o menos. Sí. La aclaro, ¿no? Ahí era travesti. Después no me gustó más vestirme de mujer porque era complicado. Viste que las miras son complicadas para vestirse. Que la pollerita, la tanga... Pintarse todas las mañanas no era lo mío. Yo quería salir a cara lavada y ser travesti es eso. Es levantarte y pintarte todas las mañanas. No. Entonces dije, voy a quedar y voy a ser gay. Como... Después me cansé porque uno se cansa de todo, ¿vio? Ahí me hice swinger. Desde ahí quedé... Ahí me gustó más. Swinger. Con todas las parejas que tuve, fui swinger. La aclaro. Antes que escrachen lo digo yo, le doy una palabra oficial yo, ¿eh? No tengo drama. Al fin y al cabo, ser fiestero, swinger, gay, travesti, o lo que sea, es una elección sexual. O sea, no sé qué tiene de malo. Sea todo eso que dijeron. Es una elección sexual. ¿No? Este... No tiene nada de malo, creo. Que a uno le guste... ¿Qué sé yo? Ser gay, eh... Travesti, o lo que sea. Solamente sabe quién soy yo el entorno que me acompaña. Pero si eso los deja tranquilos, ahora cuando yo recorte esto lo subo a YouTube, lo pueden compartir, lo estoy diciendo yo. Soy gay, fui travesti, y soy swinger. Somos swinger ahora con... con la actual pareja, como lo fui... como lo fui con todas las parejas que tuve yo. Desde los 14 años, más o menos, antes era travesti, tenía una pareja hombre. Es más, Rapa fue mi pareja. Después cortamos y... él se hizo hetero. Sí. Rapa. Después estuve con... Yonito. Me gustaban los tipos grandes. Estuve con Yonito de Oyalá. Sí, me calentaba, pero... A Yonito no le funcionaba muchas veces. Aparte la tenía chiquita. Eh... Y en un momento se me caldeaba la cola por César de Oyalá, que está... Eh... Pero está lejos. Pero yo tuve un par de... de chat hot con César de Oyalá. Así que no tengo drama. Ponele... Este... No tengo drama en admitirlo. Hay programas viejos que yo he hecho que se reproducen las 24 horas por la radio a donde yo doy mi biografía a donde digo que me iba a garchar este... a los templos. Los fines de semana era un tour por los templos para salir a garchar. Y hay programas grabados y es verdad. Es verdad lo que yo digo. No es que estoy mintiendo. Así que... Es palabra... Este... Es una palabra oficial mía. ¿Se entiende? Lo estoy diciendo yo. Así que... Publíquenlo. No me va a molestar. No me molesta. Me divierte. Me divierte verdaderamente. César no me dio bola. La aclaró. Está en la sala de chat. No me dio bola. Por eso no concreté con él. Pero ahora me hice hetero pero me hice swinger. Con la rusa. Y andamos buscando... Si alguna chica se quiere prender en alguna fiestita o algún chico bienvenido. No hay drama. Eso se lo aclaró. Después, segundo... Hijos de religión yo no tengo. Para mí toda mujer representa un tajo y dos tetas. Como el hombre un pedazo un buen pedazo que a mí me gustaba antes ahora no me gusta más. O sea, no tengo hijos de religión. Por ende, me cojo a todo. Es más, mi ex mujer era hija mía supuestamente si querías llevarte por lo que es hijo. Entonces, 11 años 10 años que estuve con ella me la estuve volteando. Me estuve volteando a mi hija. Digan lo que digan. Eso es verdad. Y creo que hasta el día de hoy tuve una hija de sangre con una hija de religión que sería mi ex. No tengo drama. Yo veo un culo y le entro. Lo saben mis mujeres hoy en día. No tengo drama. No me molesta tampoco porque si me tengo que carchar todas las hijas como ustedes entre comillas que dicen no tengo drama porque son mujeres. Un polvo es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Echarte un polvo con una mina sea de religión o sea de religión ¿Entonces qué quedan? ¿Qué quedan para esas parejitas en los templos que tienen la jefatura del mismo jefe? Tienen la mano del mismo jefe. Son hermanos de religión pero a la noche se pegan cada garchada terrible. ¿Qué quedan para eso? Un ejemplo. Yo me garcho todo lo que viene. No importa si son hijas de religión o no. A mí si se abre si me garché una hija es porque se abrió y le gustó. Típico. Tiene que ser así. ¿Se entiende? Tiene que ser así. Nadie a la obligada. Lo otro que le quiero aclarar a Paulita por suerte hay programas viejos estamos hablando desde hace varios años de que tengo la radio a donde yo muchas veces a donde yo muchas veces digo que yo no hago baños yo no creo en los baños no creo en los baños ni en las limpiezas ¿Se entiende? Yo no creo y la gente que me conoce saben que yo no hago baños no no creo no creo en los baños porque para mí es un engaño un engaño psicológico para mí mi pensamiento la gente viene hecha mierda que esto que el otro y le decía te voy a hacer un baño para cortarte el mal y la gente cuando sale después de bañarse y dice ya me saqué toda la mierda se engañó se puso positiva la mente por eso le va bien yo no creo en los baños por ende no no creo no necesito hacer un baño para voltearme una mina por suerte nunca necesité ninguna de esas estupideces si la necesité porque uno con sombrero las de mina que he garchado gracias a leyú a leyú que pusieron ahí la foto donde estoy yo disfrazado las de mina que he garchado gracias a ese tipo me encantó lo hice siempre y lo voy a seguir haciendo siempre siempre y cuando tenga la oportunidad gracias a ese tipo que vos ves vestido ahí ese traje he garchado a pija revoliada le digo por todos lados no me arrepiento de nada y me hago cargo porque la pasé muy bien se entiende yo la pasé muy bien y la voy a seguir pasando bien o sea si me garché a ver vamos un ejemplo de lo que expuso esta boluda dijo que le puse miel en las partes genitales algo si no a una mina ahora una mina para que se abra por eso está de acuerdo si yo le puse miel en la concha una mina porque la mina se abrió y la mina se sacó la ropa nadie hace nada a lo obligado uno lo hace en común acuerdo o porque quiere se entiende nadie hace nada así que igual es mentira igual es decir que es cierto igual me da lo mismo al final al fin y al cabo me cogía toda y eso hace que las mujeres vengan más todavía yo soy tu amante ¿eh? ah mi hermana fue mi amante también mi hermana sangre eso hace que a la buena fama las mina tienen más curiosidad cuando dicen que tendrá este que se garchó toda por un lado le agradezco ahora vamos un poco al gallinero vamos al gallinero y segundo otra cosa que aclarar y alguien que sabe si quiere escucharte la radio todo el día sé que no te da para escucharte o te puede dar porque te ve al pedo todo el día en internet no me meto con chicos no me meto con chicos no 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 soy de meterme con los chicos no me interesa no me interesa me parece que no no tienen no tienen que participar en un juego porque para mí es un juego online para vos capaz que es grave ah ya sé porque es grave para vos es raro Paula es raro que hace un mes atrás cambiaste el facebook te pusiste my Paula y de golpe estés atacada me parece que el problema tanto tuyo como de la garrafa romina es el comercio es el comercio y otra cosa que te explico tengo personalidad propia no necesito ponerme ninguna chapa de pay ni de nada tengo la propia personalidad de ser Ricardo de León querida no necesito resaltar por nada y a mí me sirve también a mí me sirve que me escrachen no me molesta para nada me se me hace divertido o sea porque para hacer el tipo de radio o el tipo de medios que yo hago hay que tener huevo y bancársela es así hay que bancársela es sabido que el otro va a responder o sea que por ende estás jugando mi juego no el juego que vos querés entraste en mi juego pero porque yo quise porque yo te llamé por ende bailás con mi música no queda otra este el rey está hablando acá en este momento quien dirige la batuta de este lado pero por ende lo que a vos te lleva al extremo es que no podés hacer comercio no podés mostrar las chapitas che que raro que todo el mundo te odie es muy raro es muy raro que todo a vos y a la garrafa de Romina la odien es muy raro es muy raro yo no te odio está claro yo me divierto con vos nada más que eso yo me divierto porque si si tuvieras una paz espiritual no reaccionás así no reaccionás así el que tiene paz espiritual el que está seguro de lo que está haciendo no reacciona así es tan simple el que tiene laburo fijo y cobra un buen sueldo no se preocupa por la economía del país un ejemplo duerme tranquilo porque tiene laburo fijo porque cobra un buen sueldo este el que tiene una familia bien constituida bien armada no se preocupa por más que se le inventen lo que se le inventen del otro lado sea cierto o mentira no se preocupa porque la conciencia hay alguien que no te engaña nunca es la conciencia tranquila nunca te engaña eso pero cuando uno está intranquilo y sale a responder desesperadamente y sube y feivo y va y viene y no duerme es porque uno no está tranquilo evidentemente algo te incomoda pero no es conmigo conmigo ¿sabes por qué descargas? ¿sabes por qué descargas yo me hago cargo? yo me hago cargo un ejemplo de de Marila que osquera que está del otro lado me hago cargo me hago cargo de ella sí porque la conozco al trans lo conozco no lo manejo yo y no lo maneja mi mujer que ahora vamos a hacer algo ahora la vamos a llamar por una línea a Marila que osquera y por otra línea la vamos a llamar a Dianela para que te des cuenta que son dos personas distintas que no se puede estar en el mismo lugar a la vez y la voy a hacer hablar a las dos juntas al aire más te vas a marear Paulita si vos tenés cagadas encima no es drama mío me parece que saltó el canuto y no estás tranquila y fama vos sacá cuenta ¿a qué comercio es el tipo de fama donde te escrachan todo el mundo? más el mundo religioso cuando te crees el mundo religioso la gente no es tarada la gente ve ve, ve cuando mentís cuando vos decís que yo ataque a tu hija yo quisiera ver un pantallazo es simple esto con las pruebas y la verdad se llega a cualquier lado pero si no tenés eso y estás quedando mal mamita no sabés jugar el juego estás quedando muy mal yo no estoy quedando mal ¿eh? ¿cómo? ah, sube sí, es verdad sube pantalla captura pantalla por cada boludez y no va a tener justamente esa no va a tener sale con eco sí, porque tengo alto el retorno ahí lo bajo un poquito el retorno ahí se va a ir un poco el eco ahí está, ahí se fue le sacamos el eco me retaron de sí esto es simple pero bueno vamos vamos a algo que me ha llegado de la garrafa para la gente que no la conoce la garrafa la famosa Mike Romy me llegó el otro día una especie no sé si puede llamar amenaza me dijo estos son los que quieren ser sacerdotes religiosos los que se creen sacerdotes religiosos estos son los que se van a mostrar lo estoy buscando ahí está se lo voy a hacer escuchar porque esto no es televisión así se dirigen es como que se quiere poner altura ¿no? a mí ellos van a lo patotero ellos es te voy y te cago trompada lo tienen che ¿para qué el título de Mike? ¿no pueden prender una vela? ¿no son poderosos ustedes? yo me explico nadie me puede responder esto esta gente que dice ser sacerdote Mike o lo que sea ¿no pueden prender una vela? ¿no saben jugar con la verdad? ¿no tienen con qué jugar? ¿qué les pasa? ¿están inseguros? todos amenazan evidentemente que las velas las velas o vienen falladas o nunca incorporaron un carajo escuchen esto esto es la garrafa a ver que vamos a subir el volumen a ver si sale vamos a abrir el canal no está saliendo ahí está yo no sé qué sos no sé ni quién sos ni vela ni nada ni dar de fama no sé quién sos sinceramente se ve que importante seré para que te tomes tu molestia en tu patética en tu radio esa que debes sos un debes ser un periodista un frustrado un fracasado porque tienes que tienes que juna tengo una gran virtud le digo a la garrafa a Romina tengo una gran virtud tuve la virtud de armarme esta radio solo y no soy periodista y nunca quise ser periodista me gusta jugar a este juego tengo mi propio estilo eso lo que por ahí te molesta mi propio estilo este todo lo que lo aprendí lo aprendí yo estudiando y no soy periodista tampoco soy locutor y no necesito porque no quiero imaginate que si quería hacer una buena radio no hubiese hecho una radio religiosa que la radio religiosa no te deja plata no tengo sponsor no tengo nada así que es un juego que evidentemente decí que no sé quién soy pero me mandas un mensaje y me escuchás si nombrás a la radio es porque a esta radio la escuchás vamos con más entonces no no sé no sé ni quién soy no sé no se puede estoy ando a venir de un batuque de un chile que quizá debería ser vos para sacarte un poco la mala onda y no tener un docio pero bueno mira ya vas a tener novia Dios mía yo no pongo boludez en Facebook ni amenazo ni nada porque te salvaste mucho y realmente tenemos todas las grabaciones y las pruebas donde hablas de mí que yo donde apoyás como que yo quise no sé uy se cortó a ver vamos de nuevo entonces no no sé no sé ni quién soy no sé no se puede soy algo a venir de un batuque de un chile que quizá debería ser vos para sacarte un poco la mala onda y no tener un docio pero bueno mira ya vas a tener novia Dios mía yo no pongo boludez en Facebook ni amenazo ni nada porque te salvaste mucho y realmente tenemos todas las grabaciones y las pruebas donde hablas de mí que yo donde apoyás como que yo quise no sé robar soy una criatura eso fue muy grave saber así que asesorate porque te pasaste un poquito hay un límite para todo para los boncones al pedo de esta religión como vos no sé ni quién sos ni que sos no sé no sé quién sos sinceramente no sé porque para mí no sos nadie lo único que sé que sos una persona que está en los grupos de escraches hablando estupideces si tanto te molesta el éxito religioso ahí está qué humildad a ver vamos más con más varios mensajes la garrafa si tuvieras algo productivo que hacer con tu tiempo no estarías pendiente de la gente y mucho menos de mí que no te pido abonada ni a nadie así que tenés que cerrar lo que quieras entendés pero a mí no hablés porque si vos sos un fracasado y un infeliz no es problema mío buscate fijate que hiciste con tu vida o con tu religión para creerte un sabido no sabés nada así que creo que igualmente pasa todo por el tema por el tamaño de tu pene que debe ser muy chiquito como el dedo meñique de mi mano y mirá que tengo manos chiquititas pero bueno no 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 eso te permito cualquier cosa pero no eso te explico Romy para mí que vos a todos los penes los ves chiquitos pero no es que los penes son chiquitos es que tenés las piernas gordas y entonces el recorrido no llega a todas está claro por ahí vos ves todo que son chiquitos pero no es simplemente que no nunca va a entrar todo ahí adentro porque las piernas viste limita que uno pueda entrar con todo entonces te va a parecer chiquito siempre habrán gozado con la cabeza nomás a ver más mensajes tendrías que hacer terapia porque estás muy enfermo chabón y sabes qué si te da lo que no tenés tendrías que venirte hasta acá milé queda en la calle ayer a 3190 de San Miguel vení decir las cosas en la cara si te la bancás a ver qué respuesta vas a tener al contrario si no nos veremos en algún momento en un tribunal así pasa un año o una vida voy a voy a voy a vos estás tuyo y vos me nombraste y hay muchas pruebas y vos no podés nombrar vos no podés nombrar y decir tantas cosas así que seguí enterrándote vos solo Gil que así vas a parar pobre no qué cuernos te harán cabido para que seas tan resentido porque solo un cornudo infeliz puede hablar así de una de las mujeres así vino del batuque ella viste que dijo en un momento sí así vino de un batuque recién llegó de un batuque llegó así con una paz vamos con más eso es la May Romy que después de un batuque así esto le genera el batuque a la May Romy así que nada envidioso seguí poniendo cosas de Facebook que a mí me da fama porque la gente me nombra y cuando me conoce se llevan a una sorpresa y después me adoran mientras yo me cago en la risa y ni soñé que te dedico algo en mi muro por favor mi muro es para cosas importantes no para fracasados sociales como vos que poco hombre que sos flaco la verdad terapia urgente de endosis masiva o si no le mate los cuernos acepto un servicio para que le deje al pene no sé hace algo pero deja de molestar a la gente porque no ganas nada porque esto es lo primero y lo último que vas a saber de mí porque a mí no me afecta lo que vos pongas al contrario me da fama ahí está así vino vino terrible llegó del batuque terrible más estamos diciendo con mi hermana que sos un un gay tapado porque yo no digo putos porque para mí no existen putos sino gay que se hacen cargo de gay tapados como vos porque si no no puede haber tanto resentimiento sobre las mujeres estaban viendo que saliste de una ¿no? así que bueno ya está te sumaste una linda lista se está armando un lindo conjunto para darte a ver si entre mujeres después no voy a decir si fueron hombres son mujeres las que te uy se cortó va a ver va a ver estábamos diciendo con mi hermana que sos un un gay tapado porque yo no digo putos porque para mí no existen putos sino gay que se hacen cargo de gay tapados como vos porque si no no puede haber tanto resentimiento sobre las mujeres también no que saliste de una ¿no? así que bueno ya está te sumaste una linda lista se está armando un lindo conjunto para darte a ver si entre mujeres después no voy a decir si fueron hombres son mujeres las que te van a educar qué feo la verdad que si quieres fama tienes que ir a Tinelli tapado porque increíble que haya gente con tu resentimiento social fuerte éxito ojalá que de esta a ver si te la van acá después vieron ahí está vamos a poner la parte que dice recién llego del batupe bueno la verdad que no sé qué sos vos y sos paíques este tipo paíques yo no sé qué sos no sé ni quién sos ni vela ni nada ni dar de fama no sé quién sos sinceramente se ve que importante seré para que te tomes tu molestia en tu patética radio esa que debes de sos un debes ser un periodista un frustrado un fracasado a ver si está por acá a ver si está por acá pero bueno mirá ya vas a tener novedades mía yo no pongo boludeces en Facebook ni amenazo ni nada porque te zapaste mucho y realmente tenemos que hablar ahí está vino de un batuque llegó así de esa forma el argumento saliste de una mujer es la mayor muestra de pobreza intelectual dice por acá en la sala de chat pero tenemos más ahí está ahí está la garrafa tenemos más tenemos más así que después me bloqueo la garrafa puedo mandar audio si quiero aprovecho que se lo vamos a reproducir dice se me negó la traba dice se hace por acá los tengo sí hay que colgarla de los pies y manos juntas para sacudirle si no no entras por eso ella piensa que todo tiene el pene chico porque no llegan le quita recorrido al pene siempre le va a quitar recorrido y que pretende de esta troncha a toro es troncha a toro se le enloqueció el vibrador estaba agitada este un saludo para para my soul que creo que está escuchando no sé si está escuchando sino que me diga ahí si está escuchando ahí me dice sí ahí sí ahí está escuchando así que le mando un saludo para ella pero hay más hay más este anónimamente me llega un audio 20 minutos antes de arrancar 20 minutitos antes de arrancar el programa vieron que que paulita en su desesperación empezó a nombrar empezó a nombrar un montón de gente y creo que ella sola se va ganando enemigo porque está mareada paulita está mareada escuchen esta conversación van a escuchar hablando a paulita se ve que lo sacaron por teléfono se ve que metió gente esto llegó 20 minutos antes antes que arranquemos el programa me lo mandó un señor me dijo esto es para vos esto te traigo como regalo escuchen tiene que ver con esta chica natalia montivero que aclaro está en youtube el programa anterior donde ella salió en ningún momento natalia la nombra paulita se ve que paulita como está mareada empieza a meter gente y de ese bardo siguió metiendo gente y pasó esto evidentemente pasó hoy y tenemos el audio como esta radio siempre llega primero a todo el puterío porque esto es puterío esto es puterío llega primero escuchen esto soy yo paula te voy a dar reconocido porque está ya configurado el teléfono mira te comento para que veas el panorama yo lo borré y comentarla fijate y lo borré tu clima me crachó en la radio aprovechó justo este Ricardo de León porque me estaba buscando cerrado y no sabía de dónde agarrarse que justo le pegará esta piuda yo no estaba porque si volvías la piuda reconoce que yo no estaba no estuvo en el bondi la red fue y no estaba bueno yo no sé nada de eso ¿sabes lo que a mí me molesta? no escuchame vos porque vos no tenés por qué poner que mi mamá estuvo en un psiquiátrico que no tenía esto que no tenía el otro que no tenía acá que no tenía allá porque vos ¿me escuchás el por qué? ¿me escuchás el por qué? dale a ver decime por favor por favor ¿me escuchás el por qué? decime lo que quieras ¿me escuchás? si dale vos te acordás cuando yo estaba con Martín y Vima si me acuerdo cuando él la llama a tu mamá y la siente el bará el laúl y la oía tibuá y después el más rebondi en lo de este cigano del barín fue hace 80 mil años tengo el recuerdo acá del souvenir en el 2011 fue que mi mamá o sea mirá de dónde nos está muriendo el carajo y él decía que Martín se había rayado porque tu mamá esto es lo que me dijo él a mí yo no sé si es verdad o mentira porque yo sinceramente no sé si es verdad o mentira nunca me importó tampoco saber si es verdad o mentira él la llama a tu hijo ella le corta a tu mamá ella le corta ¿de acuerdo? y después hizo un quilombo que no lo tenía sentado ni ganado y fue lo encargo el rey Garío que estaba con él y yo rey esa noche en lo del cigano de Garín votaba con el hermoso de Quilombo de Garín no, no estaba la estuviste entonces yo te lo cuento fuimos él estaba ensañado porque salió que iba a ir tu vieja y fue derechito a encarar a tu mamá a la cabilla de tu mamá y al rey del Pai Garío de este entonces mirá lo que te estoy hablando y él empieza a decir a gritarle delante de todo el templo que ya no tenía ganado el barato de ninguna y no sé qué lo agarró el Pai Garío y ahí lo tuvieron que separar y se metió el kilombo no llegaron a la mano pero fue un quilombo de gritería y putería de la puta madre esto fue lo que pasó ¿entendés? porque es verdad pasó eso yo le pregunto ¿qué pasó? yo no entré en la obligación yo no entré en la obligación y pegaba a mí dentro de todo me explica también la cosa porque a mí lo puse en nada porque fue a mí me la trataba del cuno si bien sin la cuarta pero a mí me trataba bien me explicaba y ya ven siempre me decía vos sos buena porque vos me escuchás y le tomaba tengo buenos recuerdos que no me lo recuerdo sinceramente tú ¿me entendés? y me explicaba cómo hacernos frente todo ese hecho cuando le iba a sentar la caspa y va esto él me dijo a mí que era que tenía grabado y se reputieron él lo del cigarro de ahí pues yo no sé qué carajo pues yo no fui yo no fui no sé si lo tienes o no lo tienes no me interesa tampoco bueno ahora yo te paso a explicar a vos a ver vos decime una persona que está de los nueve años bueno decime vos qué carajo tiene que ver mi mamá en todo esto si mi mamá nunca te hizo nada si vos tenés problema con Natalia hola me escuchame bueno pero escuchame vos a mí porque yo estoy recaliente y yo no soy ninguna caída del catro y vos me conocés bien a mí ¿me escuchás? sí es un problema pero también agármela con Natalia yo que cuando sea Natalia está puckeando a todo el mundo y nadie dice es una pobre boluda pará Natalia mete todo este quilombo me dice mirá si yo voy a pedir algo hace carajo a lo de la maica Karina así con el quilombo del bebé si tiene tanta familia religión pará escuchame una cosa vos escuchame vos una cosita a mí yo te paso a explicar vos estabas en lo de la maica Karina cuando pasó lo del bebé no tengo ni no no estaba bueno te lo voy a decir yo que yo estaba bueno te voy a decir yo que yo estaba la maica Romina le quiso robar el hijo a Natalia y eso es verdad eso es verdad bueno a mí eso no me importa más allá de eso bueno no sabés que mi mamá mi mamá no es la única acá de mi familia que es May consagrada hace 20 años está mi tía Tomina está mi tía Elsa nosotros tenemos un montón de gente de religión en mi familia ¿entendés? entonces vos vos estuviste errada en saltar a decir un montón de cosas vos pusiste la pacha la pacha esa sabés quien te dio letra vos tu May la gorda esa de mierda que no le da la nata a ella para sentarse a nosotros no si el prematito me le decía la pacha no no la pacha le pusieron a ella lo de la May Karina Klein yo hasta lo había escuchado no a ella le decían la cacha bacha no le decían la pacha yo lo borré el comentario yo lo borré está bien me parece perfecto ¿sabés por qué? porque vos ahora te estás vos te estás sumando un problema ahora con nosotros vos solita te lo estás sumando no hay problema con nadie si vos me querés agarrar a la ceña donde me ven agarrame y si me avale porque vos sos una atrevida porque no tenés por qué ponerte a decir un montón de cosas yo también me enteré de vos que vos estuviste en un loquero y nunca dije nada ¿me entendés? que yo no vi que que yo no vi que que vos agarraste y pusiste que mi vieja estuvo en un loquero que esto que el otro la pacha ¿qué tenés que nombrar? vos estuviste en un loquero y yo no puse en el Facebook a decir que vos estuviste en un loquero ¿de dónde sacaste? abriguame los malos bueno acá también se dice eso que vos estuviste en un loquero alguien dice eso de mí y dice eso de tu mamá Martín dice habla mucho de mucha gente yo dijo que a tu papá o al marido no sé qué que lo había lo metía siempre en la cuartinha de santo por eso se había quedado loca eso lo saqué de Martín eso no saqué de Martín te lo juro por mi vieja que está muerta que está en el cielo por mis hijos que yo eso lo vi hace años que yo me fui de Martín yo todo lo que dije no saqué de Martín si no me creen pagamos solo Martín cuando me lo van a negar todo pero yo te lo juro te lo juro por mi mayoría que yo eso lo escuché de Martín cuando tu mamá fue con el fierro que ahí es donde vos disparaste en el puente y él lo hizo a salir todo para defenderlo y después vemos que tu vieja no va a conocer ¿me entiendes? pero ahí va te cuentas ahí va que cuentas vos tu vieja va con el fierro porque tu vieja va con el fierro yo no acuerdo la movida como fue ¿por qué tu vieja va con el fierro? porque Martín le negaba a ella que tenía sentado luego un ahogando y parado de ahí la había tingua y por eso se lo había prendido fue por eso a lo mejor se había puesto azul como un pitufo y no me acuerdo que otras danzadas yo escuchaba ahí y yo me termino yendo de ahí bueno está bien pero sabés que vos no tenés por qué nombrar a nadie vos no tenés por qué nombrar a nadie bueno me parece perfecto me parece perfecto pero sabés que vos con esto la ensuciaste a mi mamá porque en los 5 minutos que vos comentaste lo vio un millón de personas a esto ¿me entendés? no creo sos una atrevida sos una atrevida sos una atrevida porque nosotros en ningún momento nos metimos con vos ¿no? ¿por qué crees que yo pido un estado imponiendo que le pido disculpas? sí tenés que pedirle disculpas le tenés que pedir disculpas bueno ¿cómo querés que lo ponga para que no se malenten? no sé como más te guste como pusiste lo que pusiste trata de ingeniártela y ahora pedirle disculpas yo puse pacha bueno la pacha como le pusiste ahora ingeniártela como para te la ingeniaste para poner todas las pelotudes que pusiste ingeniátela ahora para pedirle disculpas como eso me saqué de la boca de Pai Martín cuando le hacen todo y capaz que lo sacaste un poquito también de lo de la May Romina de Django porque la pacha se lo pusieron lo de la May Karina Clay no se lo pusieron en el otro lado la May Romina de Django yo vivo en la concha en la to ¿sabés cuánto tiempo viajaste? si mi amor pero estos tejes se hacen por teléfono yo la conozco a tu May ¿sabés? una hora no, no ¿sabés que no estoy ni ahí? te mando toda la captura de pantalla que me mandó el amigo que fue nacional o sea viste cuando lo reenvía para 80 personas así fue no, ¿sabés que no estoy ni ahí? ¿sabés que no me hablo con nadie? el templo ¿sabés que soy como siempre? que todo me ola ¿sabés que no estoy ni ahí? por bueno no te veo ni ¿por qué no le doy pelota a nadie? porque no me fijo lo que hace bueno ahora yo quiero ver el escadito pidiéndole disculpas a mi mamá porque si no lamentablemente no vamos a tener que encontrar a Paula porque yo no te tengo miedo a tus amenazas yo en los años fui evolucionando ¿vos qué te puedes dar a que salgo regalada en la calle? como vos mira, tu hija tiene un 22 cortes yo tengo una 9 yo tengo miedo para vos ¿qué quieres que haga? no, bueno ¿sabés guapita? no, no y yo tengo un deseo barrio que me arranco no soy guarrita madre ¿sabés que no soy guapita? porque te estoy llamando para arreglar las cosas pero sos una atrevida sos una atrevida sos una atrevida de mierda ¿por qué tenés que poner cosas y meter a gente que no tienes que meter? no soy atrevida me cuido loco que distinto y la conchuda de tu prima fue la que empezó con la familia religiosa y todo eso porque si no hubiera publicado las películas tú en ese escenario hubieras puesto nada bueno, pero tu problema es con Natalia ¿por qué no le pusiste a Natalia a cosas? yo me doy una realidad con Natalia que hace más que tranquila porque la que me metió en ese quilombo fue Natalia bueno, problema tuyo mi amor y yo no soy guapita porque fueras re guapita me chuparías tres hijas y no te llamo sin embargo me tomo la moleta de gastarte lista y llamarte ¿me entiendes? no soy guapita y con los años evolucioné me cuido del orto pero no soy guapita bueno, está bien un problema tuyo quedate tranquila que así como evolucioné yo no voy a evolucionar ¿te cortaste? ahí está se cortó se cortó se cortó se cortó se terminó el audio ¿vieron? metieron a un tal Martín cayó el paydario pobre que recién se está recuperando de la cadera lo andazaron al paydario ella, eh a un tal Martín que no sabemos quién es también ¿a quién? al Carino Carino y bueno esta es la gente de la Merromi ¿se entiende? tiene una 9 milímetros chicos, eh tiene una 9 milímetros guarda, eh sí, así que se nos va en contra todo a ver creo que tenemos también viste que es tipo un programa cargadito cargadito dijo Carlitos la teníamos hoy escuché un audio de Antonella no sé si la producción me lo puede pasar Antonella algo que dijo algo que dijo Paula en uno en uno de los scratch pero leído por Antonella si me pueden pasar el audio por favor este y también tenemos algo que nos dejó el amigo Luis Alberto Silvero programa cargado bueno a ver esta es la gente que está enloquecida no sé si pierde poder no sé si puede decir porque hay gente que le gusta este tipo de gente y se siente hay gente que necesita ser como esta gente por eso va el templo de la 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 la de la de la de la de la chapa de May si se creen grande sacerdote ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué la gente está viendo todo este quilombo, no lo pueden prevenir, no pueden prevenir que un ejemplo que 20 minutos antes que yo arranque un programa me llegue este audio no pueden hacer nada, che espiritualmente no me pueden, una angina que se me queme un micrófono que me corten la luz que se yo, no pueden porque así me agarren mañana, me caguen a trompada y todo lo que andan diciendo esas boludes esto ya caminó se entiende esto ya caminó, la gente no es boluda, pero la pregunta mía es esa y que la voy a hacer siempre como un ejemplo Carlitos Carlitos de de Jango con la paja que se hizo vía Sky y sigue dando doctrina religiosa y no, viste, ya no estás bien no estás bien, no pudiste parar no pueden parar esto con una vela porque seguramente cuando al templo de Carlitos de Romina de la garrafa o ahora de esta nueva Paula nueva digo porque para el mundo religioso es nueva no es una mina que tiene sus años hace un mes dos meses se puso el cartel de May va una persona con problema va una persona con problema y le dicen vení que yo te voy a llevar bucio vení que yo te voy a hacer un frente para esto vení que yo te voy a hacer un corte para esto le dicen vení que yo te voy a solucionar la vida yo te la voy a solucionar y no pueden prevenir que este puterío no pase no lo pueden prevenir con una vela pueden solucionar un montón de problemas pero no pueden solucionar los impulsos de ellas o de ellos el impulso de la paja del otro el impulso de la garrafa esta que se cree que se cree que el paella en go mató al carino Klein porque eso es lo que se dice eso es lo que andan diciendo no pueden pararlo che no se pueden imparar o será que están haciendo mal las cosas este dejo al fin pararme esas cotorras dice Janina o o será que algo no está bien no está bien porque no soy el único que está mostrando esta parte le digo a Paulita le digo a Romina hay mucha gente y así no sea público el boca en boca hace que llegue a los oídos de todos y si de mi yo prefiero hablar yo de mi mal de mi que digan lo que quieran yo en la vida estoy como jugado no me interesa nada yo sé lo que soy fuera de esta radio fuera de internet yo sé muy bien lo que soy pero ustedes tienen que vender una chapa de sacerdote trajecitos fotitos de vení de un batuque llegás de un batuque a las 4 de la mañana para amenazarme y mandarme audio esa es la religión que hacen ellos y después está la otra por el otro lado también alguien más que quería hablar la vainilla Vanina Dimanshá de allá de dónde de Morón que mandó Sarmun Feywutruch mandó una hija no me acuerdo cómo es el nombre a sondear todo y anda haciendo la superada anda porreada me contaron que la vieron porreada ahora voy a hablar algo que me llegó también de Vanina Dimanshá esta es la gente que quiere manejar la religión esta es la gente negro le mando un saludo negro negro pipi un saludo para la gente de zona sur estamos cerca ahora de zona sur así que un saludo estamos muy cerca un saludo para el negro pipi que está escuchando me manda un saludo ahí siempre firmo con la radio terrible por Dios esto dice que es peor un saludo para Rebeca de Timuá que está escuchando le mandamos un beso estuvimos en la casa el día sábado ahí estuvimos disfrazados ajá buenas noches mando saludos a todos dice Rebeca que está en la sala de chat de Facebook ahí se encuentra Rebeca a ver la tenemos a Antonella Ricardo de León robas flores al cementerio basura antes incorporabas en los boliches te comés a tus hijas de religión la sentás saupa y encima pedófilo maltratás a las mujeres insultás criaturas hijo de puta esa es Antonella eso es algo que escribió lo leyó Antonella es algo que escribió el amigo el amigo el amigo bueno parece un traba ¿no? parece el cantante mala fama a ver eh Paulita eso es lo que lo escribió lo posteó y acá Antonella ahora encima soy dijeron que era pedófilo un montón de cosas este no 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 ah otra cosa que le voy a aclarar eh los demás son cuatro de copa yo le voy a responder a la garrafa eh a la que ve todos los pitos cortos no son pitos cortos está claro Romy no llegan por las piernas gordas que tenés eh y a la otra cara de Robocop le vamos a responder a ella nada más lo demás lo demás son todos artistas invitados sí que aparecen bueno esto acá me mandan Ricardo de León robás flores al cementerio basura antes incorporabas en los boliches te comes a tus hijas de religión la sentás a UPA y encima pedófilo maltratás a las mujeres insultás criaturas hijo de puta hijo de puta me mata me mata Antonella siempre me comía a todas a todas las hijas de religión y me la voy a seguir comiendo las veces que pueda le digo que de malo che y si incorporar por ahí hay que incorporar en todos los boliches que ha habido y por haber eh que tiene de malo donde está donde está la ley o que se yo las reglas de juego que digan que uno no puede incorporar en un boliche pregunto yo porque así como no está la misma yo preguntaría lo mismo ¿por qué te pone la chapa de May? ¿dónde está escrito que uno se tiene que poner sí o sí esa chapa? no sé qué sé yo ¿dónde está la regla del juego? ¿dónde está la regla del juego que diga que yo no me pueda comer a a mis hijas? va porque yo no las considero hijas yo las considero eh ni siquiera familia religiosa yo no tengo familia religiosa no me interesa tampoco tenerla tengo muchos conocidos dentro de esta secta porque para mí esto no es una secta yo hago secta para mí es un grupo sectario lo que yo hago tengo conocidos y nada más después no tengo más nada que eso que por ahí le transmito lo que uno ha aprendido lo poco porque nunca se va a aprender todo eh y como tengo personalidad no necesito ponerme la chapa de nada ni siquiera muestro el santo ni esa boludez que que hace esta gente todo el tiempo vienen de un batuque y te putean eh bueno a Rebeca le digo no le puedo contestar vía privada porque después le comento se ríe por acá va a seguir llegando información me están mandando acá que va a seguir llegando información luego dejamos algo de Luis con con Luis Alberto Silvero ya expulsado de la tierra de Yaya por su padre Opatalá lo ha hecho sentir tanta dolencia porque no podía entender la hipocresía de su mundo y sale prácticamente sin herencia y lo poco que tiene lo reparte entre los pobres por estar entre los pobres se agarra la enfermedad de la lepra vuelve al palacio con su padre y el padre lo rechaza es así que va deambulando hacia el camino de Aralá el pueblo más humilde de las tribus de las naciones del viejo nago es ahí que siendo más pobre llega a ser coronado y llamado el gran o mulún aquel que llevara la corona de tigre y de ellos de los diferentes de aquellos que se ponían ceniza en su piel para no agarrarse ninguna peste ellos lo consideraron aquel que venía con su traje de palia su traje de para no ponerse vestimenta se ponía en su palia y le daban agua y escuchaban el lamento y el lamento y hasta el alarido de su dolor por sus heridas lo proclamaron rey de Aralá y desde ahí en su humildad Dios Olotumare lo transformó simplemente en padre del mundo ahí tenemos a nuestro payador le mando un saludo no sé si está escuchando pero si anda por ahí le mando un saludo a Luis Alberto Silvero a alguien le puede pasar está por salir un video nuevo de YouTube tiembla la farándula religiosa hay un video armado hay un video armado que le vamos a dar un poco de suspenso ya está armado está en la plataforma de YouTube subido lo tenemos subido es una producción de Oveja en el Radio se lo pueden pasar a alguien se lo puede pasar a Rebeca para que lo tenga ahí y lo vea que ya va a estar próximamente publicado seguramente en mi muro si querés participar de la sala de chat comunicate al 1136 98 24 10 1136 98 24 10 ahí es donde te ingresamos al grupo de la radio donde todo el tiempo está cayendo información ahora vamos a pasar el audio de nuevo me dice pasá de nuevo el audio del quilombo este si acaba aplauden Genio Luis si aplauden en la sala ingresá 1136 estoy medio congestionado por eso dormí desnudo ayer pensando en Dianela con píjala a ver a ver este 1136 98 24 10 un poquito congestionado pero estamos tengo un poco de moco cara le voy a escupir en la cara a mi hermana seguimos en vivo tenemos en vivo acá del otro lado a Mari Laqueosquera buenas noches Mari como le va hola aquí está el señor Ricardo como anda bien bien acá andamos que nos traen el día de hoy me podés preparar espera un poquitito Mari a ver Dianela si está del otro lado me podés llamar vía whatsapp la podés llamar así sale en la ley de las dos no 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 usted quédese en línea Mari que por otra línea estamos llamando a Dianela para que dialogue en las dos al aire así la gente la gente veo que la gente como no sabe quién es usted ya mete gente piensa que sé este es el otro a ver no saben quién son no saben quién sos sí no saben quién sos es así a ver si no entiendes ahí está hola 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 Dianela hola sí la misma yo sé que no la va a escuchar a Mari Mari me escucha ahí ¿no? hablen a dos juntos un cachito hablen hablen un poco sí sí yo la escucho hola Mari ¿cómo estás? respecto a Dianela ah la escucha la escucha ¿no? sí sí la que no escucha acá es yo la escucho ella a ver espera que la voy a escuchar esperame que entre no 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 ya sé la cagada sí la cagada que te va esta va a prender la radio del otro lado pero llega tarde Dianela tenés que hablar por teléfono por acá si se escucha la escucha ok pero no la escucho a Mari bueno ahora la vas a escuchar Mari hable si quiere bueno ¿qué tenemos hoy? tenemos los info de la rafita Dianela dígame si lo escucha Mari dígame sí la escucho la escucho ahí la estaba escuchando ahí hablen un poquito entre ustedes ¿qué tal Dianela ¿cómo andas? ¿cómo estás? bien bien ¿y usted? bien 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 acá pasando el día hoy con todo este revuelo de Paulita no no de terrores es lo que pasa con esta señora un desastre un desastre ¿le quitó mucho tiempo de atender el kiosco a usted, Mari? y no no porque viste acá soy puedo hacer muchas cosas multifunción por ejemplo no escucho nada lo último no escucho nada a ver, a ver está medio complicado porque estamos haciendo malabares problemas técnicos diría el Charlie problemas técnicos bueno bueno pero ahí las tenemos a las dos las tenemos a las dos ahí en el aire Dianela que sería Dianela Iris que está en la sala chat y Mari la cosquera del otro lado porque después piensa que Mari la cosquera es Dianela yo estoy acá ah, sí, acá venga acérquese un poquito acérquese porque van a decir que es mi hermana yo pregunto no tanto yo pregunto no tanto 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 pero todavía no sabe quién es Mari sos vos soy yo es Mariana a ver a ver no estaría funcionando tanto yo de bucio hola Dianela hola 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 Mariana ¿cómo estás? bien hola Mariana hola Mariana hola hola ¿cómo estás? no ¿qué? ninguno ahí está listo se perdió listo acá le paso le devuelvo el teléfono acá acá me quedo con Mari y la cosquera porque si no muchas minas al aire es un despelote a ver diga Mari ¿qué tiene? bueno lo que me ha llegado es lo siguiente que resulta que esta tal Mike Romy ¿no? adjudica la muerte de la Karina ¿no? sería o el Karina como quieran ponerle sí de que su padre Shangó hizo justicia y terminó con la vida de esta mujer obviamente me parece que no tiene nada que ver la muerte de esta mujer con su padre Shangó es lo que dicen claro no tiene nada que ver no 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 tiene nada que ver aparte la mujer es como o sea lo que también me llegó es que tienen esta costumbre de amenazar de de increpar a las personas de de estafar ¿no? más que nada por ejemplo me halla la información de que yo lo he publicado en mi en mi face con permiso de la persona obviamente porque no voy a ser atrevida y en la cual obviamente la persona está pidiendo sus cosas esta mujer como tenía que hacer la bienvenida a su a Leda Pepegrillo como quiero llamarlo necesitaba poner en o sea poner bien su templo ¿no? entonces lo hizo trabajar porque como esta persona tenía mano de obra le hizo trabajar y ¿qué le hizo? le dio una linda diamo zapatada y después lo amenazó otra de las cosas que me llama mucho la atención es esta cuestión del shígolo o sea el shígolo es sí el shígolo es la cuestión de decirle la malpabilidad también se lo dijo a usted o sea como que no tiene personalidad esta chica esta señora mejor dicho sí no tiene no tiene no tienen cuando no hay argumento tiramos cualquiera ella dice que esto le sirve como fama ella dice que esto le sirve como fama pero si la fama va a ser que mucho te odien yo por lo menos acepto los que me odian ella no acepta yo acepto lo que no me quiere los acepto y me sirve y me divierte mucho ella no y lo que pasa es que lo que quiere hacer es demostrar miedo todo es mentira desde que estuvo desde que tiene armas y todo eso todo es mentira y yo te recuerdo que la Mayrond va a ser lo mismo en una escuelita que viene de forma conjunta y muchos y muchos deben estar asustados por lo que dicen que no les tengan miedo a estas personas que obviamente se hacen en grandes Pai de Santos Mayes Santos ¿no? y al final imparten el miedo no sé que un banda paz y amor tienen ninguna no lo entiendo no hay no lo entienden venir venir a amenazar entreparar a la persona y decirle que lo vas a agarrar a trompadas no me parece de alguien que tenga paz espiritual no creo que no tiene nada que ver está bien yo puedo decir que todos tenemos que a todos nos salta la cadena a todos a todos todos tenemos un día malo todos tenemos un día de mierda que nos salta la cadena pero un ejemplo mi conducta yo soy mal en hinchar las pelotas y las veces que me saltó la cadena en algo lo aclaré en Facebook en mi muro fue una sola aclaración que cuando me separé y listo pero después estar atacado estar amenazando estar hostigando todo el tiempo una persona jamás los que me conocen en Facebook hace mucho jamás de mi parte y creo que de muchos jamás se vio si jugar jugué todo el tiempo con los inseguros todo el tiempo jugué con los inseguros lo he hecho con Carlitos de Yangó hace un par de años atrás cuando él me estaba puteando en vivo por su radio yo al mismo tiempo tiraba un estado el jueves le contestamos a Carlitos de Yangó jugar con el inseguro para enloquecerlo un poco más de eso el juego un montón pero de ahora de decir te voy a agarrar y te voy a meter dos tiros y te voy a caer y que te voy a hacer esto que aquello que me van con cualquiera que los voy a cagar de una mujer encima de una mujer de una señora que después mete a los chicos de por medio que chapea con los hijos no tiene nada que ver no tiene nada que ver eso no es pase espiritual se dan cuenta que es todo mentira lo que dicen o sea esto es se cae más duro todo mentira ella afirma que es mentira todo entonces ¿de qué toman? tal esta chica Natalia creo que era que diciéndole diciendo que quisieran robar hijos y después dice que no o sea no entiendo o sea la cuestión es decir o te contradecís o no te contradecís pero ¿entiendes? Marí en el audio está en YouTube subido donde habla esta chica Natalia lo cual ella está diciendo que la nombró está el audio ahí en ningún momento la nombra a Paula en ningún momento lo puede escuchar y por ahí y por ahí lo que quiere buscar es fama pero si lo que no hay que perder el hilo es la cuestión de la Mike Romy que es lo que enseña a ella traemos todo trompada hostiguémoslo mandemosle amenaza dámosle todo shigol o sea es que no es que no dudes es que no dudes y está a la vista porque eso es lo que parece está a la vista después de los audios que hoy pusimos en vivo que me manda la garrafa Romina no no podemos descartar que Romina nos les ha dicho Paula se te cargo de esto vos sabés como es que no se puede hacer cargo de nada no se puede hacer cargo de nada me da pensar de que está mandada por Romy que se yo a patotearlo que se yo a patotear a todo el mundo y no se que puede llegar a ganar con eso nada que se yo nada y pero hay gente que la banca pero esa gente hay gente que lo banca lo que pasa es que esto la cuenta es fácil para ellos para ellos la cuenta es así me paro de mano viste que hablan así me planto me paro de mano y meto 4 o 5 mentiras me limpio y después soy la más religiosa de todos así es como confusión después soy la más religiosa de todos soy mucho más que el que el Papa Francisco total la otra tiene la historia de que tiene tiene un llanco asesino porque si la otra la otra no está vendiendo no no y es más es más cuando ella va al velorio de la de la de la más Karina ¿no? del Karino los hijos la querían linchar porque ¿cómo? obviamente me llegó rumores me llegó rumores de que ella ella la quería echar hace rato ya a Romina si porque había me parece que había mucha afinidad con Marquitos ajá ¿qué? unos celos unos celos exactamente de parte de Karina es como que ya todo el mundo ya sabe sí, sí entonces es como que ya todo el mundo sabía cómo venía la mano cuando ella se presenta al velorio obviamente la querían linchar todos ahí ajá en quilombo o sea y ahora no sé o sea está en manos de la Mayeda de Pepe Grillo de Marquitos o sea no sabe ni ella terrible eh y bueno ¿cómo se maneja? toda su vida toda su vida se maneja en quilombo en brollo puterío es que lo que hay es eso amenaza no hay otra cosa hay eso nomás no es por nada está bien hoy estamos enfrentados con la garrafa o sea vamos a ponerle vamos a ponerle qué sé yo el dúo dinámico el chango asesino junto con la patotera la oía en tierra la oía en tierra claro el chango asesino con la oía con la 9 milímetro sí están estas dos ¿no? también estoy enfrentado con ella ahora lo estamos enfrentando yo me estoy divirtiendo con ella pero ¿y los otros que la están escrachando hace rato? digo ¿y por algo será que la están escrachando? claro los otros el tema los otros ¿por qué tanto quilombo atrás de ellos? y porque deben tener la cola debe tener la cola bastante sucia la señora porque hoy hoy yo leía en un momento leí en un momento que ella piensa que todos los feigus que están escrachándole a ella son míos ahora ponele ponele que sean míos ponele que sean míos todos sean míos todos los feigus son míos no sé cuántos feigus le están dando con un caño ponele que sean míos no me dan las manos para manejar tantos feigus primero principal ahora segundo ¿de dónde sale tanta info? ¿de dónde saco tanta info yo? y tercero para manejar todo el tiempo tantos feigus tengo que estar muy al pedo ¿quién me financia? se tendrá que preguntar algo ¿quién me financia a mí para para los equipos para salir vivo tengo que comer no puedo estar todo el tiempo dedicándole a Paula como ella nos dedicó desde ayer a nosotros o sea ¿quién financia esto? que se ponga a pensar es lógica esto es una lógica pura se están matando de todos lados se mareó la garrafa le queda poco gas porque le queda poco gas por eso se saltó ahora porque le queda poco gas está mareada pero no es culpa mía si yo hiciera mía las cosas ¿cómo? hay tantos pay de santo tantas may de santo que no están en los grupos de escrache no están siendo escrachados y llenan los templos los fines de semana chicos y nadie los escracha hay unos cuantos y porque y porque ven a hacer bien las cosas a eso voy yo a eso voy yo yo hablaba el otro día con una chica un país muy conocido de zona oeste un país muy conocido de zona oeste le digo jamás jamás escuché jamás me llegó una info de nada y llena el templo todos los fines de semana no lo voy a nombrar porque no viene el caso pero jamás escuché nada de ese pay un ejemplo como de tantos como de tantos que tocan todos los fines de semana y no están en ningún grupo de escrache porque esta gente hace rato viene dando vuelta a los grupos de escrache que hicieron mal eso se tienen que preguntar ellos no nosotros y por algo será señor Ricardo esta gente no se maneja bien no se maneja bien dentro de lo que es la religión no se maneja bien esto es así lo de Carlitos Carlitos de Yangó lo de Plagio una asociación que tiene no se cuantos años no se que mierda este fotitos para acá fotitos con cuatro negros este que se yo el otro que que habla todo el tiempo del tambor del fundamento fundamento de acá 30 años de religión por un lado 40 por otro para que venga yo y te enganche haciéndote una paja por Sky para que venga yo y me llegue un papel me llegue un papel donde diga que la asociación un papel oficial que la asociación es trucha pero es algo que viene hace rato no es de ahora ¿por qué le dicen en el portal a Carlitos de Yangó? por ejemplo yo le he mandado mensaje tenía la solicitud de plaz del señor Robertito y yo lo he etiquetado le he mandado el audio del señor Carlitos y y supuestamente su su grupo de ética iba a investigar pero la verdad hasta hoy en día no hay noticia alguna claro lo sigue nombrando con Carlitos anoche Carlitos lo nombró de nuevo o sea todo bien claro puede salir puede sacar fotos de una mujer que bueno obviamente estaba mostrando sus partes íntimas a su marido puede salir otro mostrando sus partes íntimas también el cual obviamente está todo mal y a Carlitos que hace esto entonces qué tipo de consejo de ética estamos hablando acá me dicen la persona que me mandó el audio escuche esto Mari recién esto va ahora la persona que me mandó el audio que estaba discutiendo Paulita con otra persona eso es verdad me dice estaba caliente con Marcos la gorda me dicen me están reafirmando sí lo que usted dijo así que bueno patotera mitad pato mitad tera jajaja y la garrafa dice le ponen una ombra acá bueno Mari la vainilla tiene algo la vainilla está despiciada sí fumando cefacitos están bastante malos esa señora no puede ni con su vida y sigue sigue fumando gracias a la madre obviamente porque es la que mantiene todo pero usted dice que usted dice que la madre le paga el porrito y la cerveza porque chupa cerveza también me interesa y las drogas siempre las paga alguien que tenga en este caso la madre porque ella no trabaja y no ¿por qué la echaron del privado? pregunto pregunto ¿a quién? ¿a quién? a la vainilla vainilla porque se quedó con algún vuelto ah bueno a chorra también y sí le pungueaba a los clientes y eso no reeditó en el privado esto es así ¿cómo le pungueaba a los clientes? era mechera de clientes era mechera de clientes entraba el cliente se agotaba el cliente se dormía se dormitaba entonces ella aprovechaba y le pungueaba las billeteras no no es terrible por eso la echaron tan desesperada por ahí y por eso la y el paso es el caro y si hay que mantener un vicio un vicio constante pero ahora lo paga la madre que garrón no sabía yo que se hacía eso ¿cómo le podemos poner la modalidad a esa? ¿carancho de billetera? ¿cómo sería? caranchaba la billetera a los clientes en el privado una cosa eso es solamente la vainilla lo puede hacer que ahí anda con un Facebook trucho es más o menos la historia no sé si usted me puede recordar porque no sé cómo es el nombre con el Facebook que se metió no sé si recuerda ¿cómo? el Facebook ese con el que anda caminando una conocida de la vainilla el Facebook nuevo ese que armaron ¿el de la vainilla? si que le sacamos la ficha a la hora le sacamos la ficha ah esa le llena pulió pulió si bueno la información que me llegó que era una hija que se llevaron muy mal que ahora evidentemente fue una hija de la religión de ella que ahora volvió y anda en culo y calzón después de que se mataron por un tiempo largo que es más que ella la está usando a la vainilla la está usando ah mire usted me lleva mucha info a usted si si a mi me está llegando info todo el tiempo si si a ver que está llegando acá a eso se le dice punga dicen por acá le pungué a los clientes y bueno esa solamente vamos a aclarar vamos a aclarar vamos a aclarar no soy dianela no soy usted no soy mariana no es mariana no soy mariana no soy marcos a ver no sé cuántos más nombraron toda la gente tiene la voz parecida a marcos ah también me han dicho que soy jonito tampoco lo soy no el acento el acento correntino no 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 lo tengo no lo tengo no lo tengo me han dicho que tengo la voz parecida a jonito yo la verdad no me conozco la voz parecida a jonito pero bueno no sé yo por ahí me vieron algo parecido lo único que tengo parecido puede ser lo que tengo entre medio de las temas pero alguien más tampoco a jonito tampoco no 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 se dice ahí se comentan los pasillos que no viene jonito no viene con grandes cosas a ver está ahí la tenemos le mandamos salud a jonito que se yo la tenemos a la chica que habla con la z o no la tenemos en vivo ahora ya me dice ahora ya me dice hasta para el bebé si no van a decir que está bueno no 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 por ahora y en la cual obviamente la persona está pidiendo sus cosas esta mujer como tenía que hacer la bienvenida a su a Leda pepegrillo no quiero llamarlo necesitaba poner en o sea poner bien su templo entonces lo hizo trabajar porque como esta persona tenía mano de obra la hizo trabajar y y que le hizo le dio una linda llamo zapatada y después lo amenazó otra de las cosas que me llama mucho la atención esta cuestión de shígolo o sea el shígolo es si el shígolo es la cuestión de decirle la May Paulita también se lo dijo a usted o sea como que no tiene personalidad esta chica esta señora mejor dicho si no no tiene no tiene no se no tienen no cuando no hay argumento tiramos cualquiera ella dice que esto le sirve como fama ella dice que esto le sirve como fama pero si la fama va a ser que muchos te odien yo por lo menos acepto los que me odian ella no acepta yo acepto lo que no me quiere los acepto y me sirve y me divierte mucho ella no y lo que pasa que lo que quiere hacer es demostrar miedo todo es mentira desde que estuvo desde que tiene armas y todo eso todo es mentira y yo te juro que la May Romita va a ser lo mismo en una escuelita que viene de forma conjunta y muchos y muchos deben estar asustados por lo que dicen que no les tengan miedo a estas personas que obviamente se hacen en grandes payes santos mayes santos no y al final imparten el miedo no se que un banda pase amor tienen ninguna no hay no lo entiendo venir de un batuque venir a amenazar prepara a la persona y decir que lo vas a agarrar a trompadas no me parece de alguien que tenga paz espiritual no creo que no tiene nada que ver está bien yo puedo decir que todos tenemos que a todos nos salta la cadena a todos a todos todos tenemos un día malo todos tenemos un día de mierda que nos salta la cadena pero un ejemplo mi conducta yo soy mal de hinchar las pelotas y las veces que me salto la cadena en algo lo aclaré en Facebook en mi muro fue una sola aclaración que cuando me separé y listo pero después estar atacado estar amenazando estar hostigando todo el tiempo una persona jamás los que me conocen en Facebook hace mucho jamás de mi parte y creo que de muchos jamás se vio si jugar jugué todo el tiempo con los inseguros todo el tiempo jugué con los inseguros lo he hecho con Carlitos de Yangó hace un par de años atrás cuando él me estaba puteando en vivo por su radio yo al mismo tiempo tiraba un estado el juego y le contestamos a Carlitos de Yangó jugar con el inseguro para enloquecerlo un poco más de eso el juego un montón pero de ahora de decir te voy a agarrar y te voy a meter dos tiros y te voy a caer y que te voy a hacer esto que aquello que me banco con cualquiera que los voy a cagar de una mujer encima de una mujer de una señora que después mete a los chicos de por medio que chapea con los hijos no tiene nada que ver no tiene nada que ver eso no es pase espiritual se da cuenta que es todo mentira lo que dicen o sea esto es se extrae maduro todo mentira ella afirma que es mentira todo entonces ¿de qué toman? tal esta chica tal ya creo que era que dijeron diciendo que quisieran robar hijo y después dice que no o sea no entiendo o sea la cuestión es decir o te contradecís o no te contradecís pero ¿entiendes? Marí en el audio está en YouTube subido donde habla esta chica Natalia lo cual ella está diciendo que la nombró está el audio ahí en ningún momento la nombra a Paula en ningún momento lo puede escuchar y por ahí y por ahí lo que quiere buscar es fama pero si lo que no hay que perder el hilo es la cuestión de la Mike Romy que es lo que enseña a ella traemos todo trompada hostiguémoslo mandémosle amenaza dámosle todo shigol o sea es que no es que no dudes es que no dudes y está a la vista porque eso es lo que parece está a la vista después de los audios que hoy pusimos en vivo que me manda la garrafa Romina no no podemos descartar que Romina nos les ha dicho Paula se te cargo de esto vos sabés cómo es que no se puede hacer cargo de nada no se puede hacer cargo de nada me da pensar de que está mandada por Romy qué sé yo a patotear qué sé yo a patotear a todo el mundo y no sé qué puede llegar a ganar con eso nada qué sé yo nada y pero hay gente que la banca pero esa gente y hay gente que lo banca lo que pasa es que esto la cuenta es fácil para ellos para ellos la cuenta es así me paro de mano viste que hablan así me planto me paro de mano y meto 4 o 5 mentiras me limpio y después soy la más religiosa de todos así es como como confusión después soy la más religiosa de todos sí soy mucho más que el que el Papa Francisco total la otra tiene la historia de que tiene tiene un chancó asesino porque no tiene sí la otra la otra no está vendiendo no no y es más es más cuando ella va al velorio de la de la de la de la de la Karina ¿no? del Karino eh los hijos la querían linchar porque ¿cómo la querían linchar? obviamente me llegó rumores me llegó rumores de que ella eh ella la quería echar hace rato ya a Romina sí ¿sí? porque había me parece que había mucha afinidad con marquitos ajá ¿qué? ¿unos celos? unos celos exactamente de parte de Karina es como que ya todo el mundo ya sabe sí, sí entonces es como que ya todo el mundo sabía cómo venía la mano cuando ella se presenta al velorio obviamente la querían linchar todos ahí ajá ¿entiendes? en quilombo o sea y ahora no sé o sea está en manos de la maillera de Pepe Grillo de Marquitos o sea no sabe ni ella terrible eh y bueno ¿cómo se maneja? toda su vida toda su vida se maneja en quilombo en brollo puterío es que lo que hay es eso amenaza no hay otra cosa hay eso nomás no es por nada está bien hoy estamos enfrentados con la garrafa o sea vamos a ponerle vamos a ponerle qué se lleva el dúo dinámico el chango asesino junto con la patotera la hoya en tierra la hoya en tierra claro el chango asesino con la hoya con la 9 milímetro sí están estas dos ¿no? también estoy enfrentado con ella ahora estamos enfrentando yo me estoy divirtiendo con ella pero ¿y los otros que la están escrochando hace rato? digo ¿y los otros? y por algo será que la están escrochando claro los otros el tema los otros ¿por qué tanto quilombo atrás de ellos? y porque deben tener la cola debe tener la cola bastante sucia la señora porque hoy hoy yo leía en un momento leí en un momento que ella piensa que todos los facebook que están escrachándole a ella son míos ahora ponele ponele que sean míos ponele que sean míos todos sean míos todos los facebook son míos no sé cuántos facebook le están dando con un caño ponele que sean míos no me dan las manos para manejar tantos facebook primero principal ahora segundo ¿de dónde sale tanta info? ¿de dónde saco tanta info yo? y tercero para manejar todo el tiempo tantos facebook tengo que estar muy al pedo ¿quién me financia? se tendría que preguntar algo ¿quién me financia a mí para para los equipos para salir en vivo tengo que comer no puedo estar todo el tiempo dedicándole a Paula como ella nos dedicó desde ayer a nosotros o sea ¿quién financia esto? y que se ponga a pensar es lógica esto es una lógica pura te están matando de todos lados se mareó la garrafa le queda poco gas porque le queda poco gas por eso saltó ahora porque le queda poco gas está mareada pero no es culpa mía si yo hiciera mía las cosas ¿cómo? hay tantos pais de santo tantas pais de santo que no están en los grupos de scratch no están siendo scratchados y llenan los templos los fin de semana chicos y nadie los scratcha hay unos cuantos ¿y por qué? ¿y por qué no van a hacer bien las cosas? a eso voy yo a eso voy yo yo hablaba el otro día con una chica un pai muy conocido de zona oeste un pai muy conocido de zona oeste le digo jamás jamás escuché jamás me llegó una info de nada y llena el templo todos los fines de semana no lo voy a nombrar porque no viene el caso pero jamás escuché nada de ese pai un ejemplo como de tantos como de tantos que tocan todos los fines de semana y no están en ningún grupo de scratch ¿por qué esta gente hace rato viene dando vuelta a los grupos de scratch? ¿qué hicieron mal? eso se tiene que preguntar ellos no nosotros y por algo será señor Ricardo esta gente no se maneja bien no se maneja bien dentro de lo que es la religión no se maneja bien eso sí lo de Carlito Carlito de Yangó lo de Plagio una asociación que tiene no sé cuántos años no sé qué mierda este fotitos para acá sí fotos con cuatro negros este qué sé yo el otro que habla todo el tiempo del tambor del fundamento fundamento de acá 30 años de religión por un lado 40 por otro para que venga yo y te enganche haciéndote una paja por sky para que venga yo y me llegue un papel me llegue un papel donde diga que la asociación un papel oficial que la asociación es trucha pero es algo que viene hace rato no es de ahora ¿por qué le dicen el otro que asocia Carlitos de Yangó? por ejemplo yo le he mandado mensaje tenía la solicitud de Plagio del señor Robertito y yo lo he etiquetado le he mandado el audio del señor Carlitos y supuestamente su grupo de ética iba a investigar pero la verdad hasta hoy en día no hay noticia alguna claro lo sigue nombrando lo sigue nombrando con Carlitos anoche Carlitos lo nombró de nuevo o sea todo bien claro puede salir puede sacar fotos de una mujer que bueno obviamente estaba mostrando sus partes íntimas a su marido puede salir otro mostrando sus partes íntimas también el cual obviamente está todo mal porque lo han estado y a Carlitos que hace esto entonces qué tipo de consejo de ética estamos hablando acá me dicen la persona que me mandó el audio escuche esto Mari recién esto ahora la persona que me mandó el audio que estaba discutiendo Paulita con otra persona eso es verdad me dice estaba caliente con Marcos la gorda me dicen me están reafirmando si lo que usted dijo así que bueno patotera mitad pato mitad tera jajaja y la garrafa dice le ponen una hombra acá bueno Mari la vainilla tiene algo la vainilla está despiciada si estoy fumando cefacitos están bastante mal esa señora no puede ni con su vida y sigue sigue fumando gracias a la madre obviamente porque es la que mantiene todo pero usted dice que usted dice que la madre le paga el porrito y la cerveza porque chupa cerveza también me interesó y las drogas siempre te las paga alguien que te engañe pero en este caso la madre porque ella no trabaja y no ¿por qué la echaron del privado? pregunto ¿a quién? a la vainilla porque se quedó con algún vuelto ah bueno a chorra también y si le pungueaba a los clientes y eso no reeditó en el privado esto es así ¿cómo le pungueaba a los clientes? era mechera de clientes ¿era mechera de clientes? entraba el cliente entraba el cliente se agotaba el cliente se dormía se dormitaba entonces ella aprovechaba y le pungueaba las billeteras terrible por eso la echaron tan desesperada por ahí y por eso la y si hay que mantener un vicio un vicio constante pero ahora lo paga la madre que garrón no sabía yo que se hacía eso ¿verdad? ¿qué modal? ¿cómo le podemos poner a la modalidad esa? ¿carancho de billetera? ¿cómo se le va? caranchaba la billetera a los clientes en el privado una cosa eso es solamente la vainilla lo puede hacer que ahí anda con un Facebook trucho es más o menos la historia no sé si usted me puede recordar porque no sé cómo es el nombre con el Facebook que se metió no sé si recuerda ¿cómo? el Facebook ese con el que andan caminando una conocida de la vainilla el Facebook nuevo ese que armaron ¿el de la vainilla? si que le sacamos la ficha a la hora le sacamos la ficha ah esa le llena pulió pulió sí bueno la información que me llegó que era una hija que se llevaron muy mal que ahora evidentemente fue una hija de la religión de ella que ahora volvió y anda en culo y calzón después de que se mataron por un tiempo largo que es más que ella la está usando a la vainilla la está usando mire usted me lleva mucha info a usted si a mi me están llegando info también todo el tiempo si a ver creo que está llegando aca a eso se le dice punga dicen por aca le pungué a los clientes y bueno eso solamente vamos a aclarar vamos a aclarar no soy dianela no soy usted no soy mariana no es mariana no soy mariana no soy marcos a ver no sé cuántos más nombraron toda la gente tiene la voz parecida a marcos también me han dicho que soy jonito tampoco lo soy no el acento el acento correntino no 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 lo tengo no lo tengo me han dicho que tengo la voz parecida a jonito yo la verdad no me conozco la voz parecida a jonito pero bueno no sé yo por ahí me vieron algo parecido lo único que tengo parecido puede ser lo que tengo entre medio de las temas pero alguien más tampoco a jonito no 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 se dice ahí se comentan los pasillos que no viene jonito no viene con grandes cosas a ver está ahí la tenemos nada le mandamos salud a jonito que se yo la tenemos a la chica que habla con la z o no la tenemos en vivo o no ahora llama dice ahora llama dice ah está con el bebé está bien está bien si porque si no van a decir que está bueno más 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 no no por ahora mi tapato mi tatera jajaja y la garrafa dice le ponen un nombre acá bueno marí la vainilla tiene algo la vainilla está despiciada si fumando cefacitos están bastante mal esa señora no puede ni con su vida y sigue sigue fumando gracias a la madre obviamente porque es la que mantiene todo pero usted dice que usted dice que la madre le paga el porrito y la cerveza porque chupa cerveza también me interesa y las drogas siempre te las paga alguien que tenga dinero en este caso la madre porque ella no trabaja y no ¿por qué la echaron del privado? pregunto ¿a quién? ¿a quién? a la vainilla vainilla y porque se quedó con algún vuelto ah bueno a chorra también y sí le pungueaba a los clientes y eso no reeditaba en el privado esto es así ¿cómo le pungueaba a los clientes? era mechera de clientes era mechera de clientes sí entraba el cliente se agotaba el cliente se dormía se dormitaba entonces ella aprovechaba y le pungueaba las billeteras no no es terrible por eso la echaron tan desesperada por la vida y por eso la y si hay que mantener un vicio un vicio constante pero ahora lo paga la madre qué garrón no sabía yo que se hacía eso ¿cómo le podemos poner la modalidad a esa? carancho de billetera ¿cómo sería? caranchaba la billetera a los clientes en el privado eso es solamente la vainilla lo puede hacer que ahí anda con un Facebook trucho es más o menos la historia no sé si usted me puede recordar porque no sé cómo es el nombre con el Facebook que se metió no sé si recuerda ¿cómo? el Facebook ese con el que anda caminando una conocida de la vainilla el Facebook nuevo ese que armaron ¿el de la vainilla? sí que le sacamos la ficha a la hora le sacamos la ficha ah es a Liliana Puglieo Puglieá sí bueno la información que me llegó que era una hija que se llevaron muy mal que ahora evidentemente fue una hija de religión de ella que ahora volvió y anda en culo y calzón después de que se mataron por un tiempo largo que es más que ella la está usando a la vainilla la está usando ah mire usted me lleva mucha info usted sí a mí me están llegando info también todo el tiempo sí a ver que está llegando acá a eso se le dice punga dicen por acá le pungué a los clientes y bueno eso solamente la vainilla vamos a aclarar vamos a aclarar no soy dianela no soy usted espere espere no soy Mariana no es Mariana no soy Mariana no soy Marcos a ver no sé cuántos más nombraron toda la gente tiene la voz parecida a Marcos también me han dicho que soy Yonito tampoco lo soy no el acento el acento correntino no no lo tengo no lo tengo me han dicho que tengo la voz parecida a Yonito yo la verdad no me conozco la voz parecida a Yonito pero bueno no sé yo por ahí me vieron algo parecido lo único que tengo parecido puedo hacer lo que tengo entre medio de las camas pero alguien más tampoco a Yonito tampoco no 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 se dice ahí se comentan los pasillos que no viene Yonito no viene con grandes cosas a ver está ahí la tenemos no le mandamos salud a Yonito que se yo la tenemos a la chica que habla con la Z está o no la tenemos en vivo o no ahora llama dice hasta con el bebé está bien está bien si si no van a decir que está bueno no 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 por ahora Mariana no soy Mariana no soy Marcos a ver no sé cuantos más nombraron toda la gente tiene la voz parecida a Marcos también me han dicho que soy Yonito tampoco lo soy no el acento el acento correntino no 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 lo tengo no lo tengo no lo tengo me han dicho que tengo la voz parecida a Yonito yo la verdad no me conozco la voz parecida a Yonito pero bueno no sé yo por ahí me vieron algo parecido lo único que tengo parecido puede ser lo que tengo entre medio de las temas pero alguien más tampoco a Yonito no 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 se dice ahí se comentan los pasillos que que no viene Yonito no viene con grandes cosas a ver está ahí la tenemos a la chica que habla con la zeta o no la tenemos en vivo o no ahora ya me dice ahora ya me dice hasta con el bebé está bien está bien si si no van a decir que está bueno más no por ahora la tenemos a a a la chica que habla con la zeta o no la tenemos en vivo o no ahora ya me dice ahora ya me dice ah está con el bebé está bien si si no van a decir que es está bueno ¿ ves más más no por ahora no decir que es El día de furia El día de furia El día de furia de Paula A ver Esto acaba de llegar ahora Me hubiese encantado ponerlo Me va a dar doble trabajo porque ahora tengo que recortar todo Y ponerlo todo junto Escuchen que esto llego Esta en el día de furia Esto es la May La May ¿No? Como se pone Hija de Romy Hija de la garrafa Romy de Django Esto es, que boluda porque La gente salta Y empieza a mandar No le importa, se ve que no le importa A ver, escuchen esto Uy, no esta saliendo, espere, espere, espere Espere, espere, espere Aparece la radio Carlito esto A ver Vamos de nuevo porque se escucha bajito Mirá Cerrá el orto porque Yo nunca me metí con tus hijos Y la gorda esa que vos tanto hablás Y yo la verdad que no estaba ni en el tema De lo que te pasó a vos La verdad no estaba ni en el tema Pero vos no vas a quedar así Listo, listo Me seguís rebardeando Está bien No te arrepentís de haberme nombrado De haberme dicho todo lo que me dijiste Listo, listo Genial Por lo menos la otra Tuvo dignidad Y en los Fiasquento publicó Que yo no estaba Yo no estaba Porque lo leí ¿Entendés? Por lo menos la otra La, la yoa Tuvo más dignidad que vos Pero vos, Zapato La verdad te fuiste al rey carajo Sabas a tener noticias mías Decíselo a quien se te cante el culo Andás ahora llamada a la radio Y decís que sí Yo te voy a pegar La verdad que sí Sí Por atrevida te voy a pegar Por atrevida Y te vas a acordar de mí toda tu vida Toda tu vida Porque te voy a quemar la cara, pelotuda Ahí está, eh Eh... La umbanda... Necesito la cortina de la umbanda 11 36 98 24 10 Estamos en vivo en esto que es Es terrible Es terrible Día de furia Eh... Vamos, vamos a mantener el secreto De quien me manda los audios Eh... Eh... A ver... Te buscamos acá Todo esto en vivo, eh Estamos buscando Eh... Necesito la cortina de la umbanda 11 36 98 24 10 Estamos en vivo en esto que es Es terrible Es terrible Día de furia Eh... Eh... Vamos... Vamos a mantener el secreto de quien me manda los audios Eh... A ver... ¿Qué buscamos acá? Todo esto en vivo, eh Estamos buscando... Eh... Eh... A ver... ¿Qué buscamos acá? Todo esto en vivo, eh No... Estamos buscando... Eh... 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 Mmm... Gracias.